Ciudad de México. Luego de que se informara que Irán Castillo había terminado su relación con el actor Pascasio López, mediante redes sociales comenzó circular una publicación en la cual usaba el hashtag de novios. Es que en el pasado el histrión ya había confirmado dicho rompimiento, al asegura que no fue por celos, sino por una discusión en la que Irán recordó parte de su pasado. Cuento los días para volver a vernos, aunque en este momento todo es mejor de lejos, regresaremos ojalá con una versión mejor de nosotros, escribió acompañado de Live21. Con esta publicación han comenzado a crecer los rumores de que podría darse una reconciliación, sin embargo Castillo aún no ha emitido un veredicto al respecto. Gracias por ver el video.